Puedes decir que va a pesar el regenerador Igual no pesa tanto el Sparky El peso no es nada Pesa 30 GB Yo pensé que iba a pesar una banda Igual el peso no te dice nada, pero digo yo Queremos que sí Pero viste que a mí Por lo que sé Los juegos de pelea son más livianos Al ser un mapa chiquitito Yo creo que requieren menos Para mí mucho más liviano Que este God of War Exactamente Claro, claro Igual el Tekken lo corría de pedo Jugué el Tekken 8 y el Tekken 8 sí pide una banda Pero porque Me tengo que armar una PC de 0 ¿En serio? Ahora esto ¿Qué es su mascotita? Es casi tan impresionante como Valdur domando un dragón Valdur no tenía que preocuparse por las quemaduras Yo soy más inteligente que ellos Los domino con todas las de la ley Ok, nos subimos con Heindal Ah, lo conoce Ah, lo conoce El rubio ¿Qué es el rubio de nuestra cultura, verdad? Sé muchas cosas Sé que ese muro lo construyó un gigante ¿Un gigante? ¿Construyó el muro que los mantiene fuera? Jalínfur, el hijo de Zomur Me sé la historia ¿En serio? Estoy deseando que me entretengas con cuentos revisionistas sobre la historia arquitectónica de Asgard ¿Qué onda, Mateo? ¿Por qué no lo jugás? Uy, tú me preguntan lo mismo Porque tiene un bug Ese doblaje Verás, el poder real no precisa de alardes Se manifiesta cuando es necesario ¿No te parece? Ok Tiene los ojos rojos, chaval Uy Es un hijo de puta este Igual el Heindal esto nos sacó la ficha, boludo Uy, mirá Como que el Heindal esto nos sacó la ficha al toque, boludo De que no veníamos a ser amiguitos Uy Cuando lo pongo a ese Al idioma ese Ok Espera, espera, espera Es lo que se merece Pará, hijo de puta Pégale, pégale No me dejes escapar, boludo Me acerca a la bestia, boludo Y me pega, boludo Hijo de puta ¿Ya lo maté? Ah, me quedé otro Vienen más, vienen más Qué aburrimiento Adivina quién va No ¿Quieres hacer esperar al Padre Supremo? Qué guachín que le peleé, hijo de puta No, para, para, para Qué guachín Ah, este tiene el ultra instinto La reputa madre, amigo No vale el ultra instinto Orma puta Amigo, tiene el ultra instinto No hay chance Encima es re presumido, boludo Me cae por el loco No vas a impedir que vea a Odin Lo verás Desde tu tumba Qué sentido Está chetado, boludo No me quiero gastar la furia Si no lo puedo matar ¿Cómo has aprendido tanto tiempo? Ahí está Boludo, te esquiva Ese era el ultra instinto Boludo, estoy jugando el Sparking Estoy jugando el Sparking Zero Y no me di cuenta Oh Sí, jaja Mirá, mirá Impresionado ¿Este es Thor? Creo que es Thor, ¿no? Genial Usa Casi 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 se la come Oh, llegó Thor Llegó el gordito Odin No, es Thor Me pareció oler algo Sí, sí Tengo que combatir concreto con este Sí, sí Eso ya lo sé ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos Dímelo tú Eres un enfermo Oh, ¿qué está Odin? Me siento muy honrado Ya veo que has conocido a Haindal El muchacho Ya viene Odin Aquí está, mirá Este joven que es mi invitado Está cubierto de barro ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte ¿Es verdad, Loki? Pequeño tramposo Solo estoy bromeando Claro que quiere traicionarme Haindal ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos Para confiar en mí Todavía Pero tiene preguntas muy importantes Y yo tengo muchas... Ok, por lo menos sabe Que la vamos a traicionar ¿Qué pretendes? Desaparece, vete Uh, mirá Tiene el coso de Kratos Que le pegó, boludo Todavía se quedó Con la marca del hacha Y se va Chao, Haindal Romper las pelotas Otro lado, boludo Ahí vienen los cuervos Siguiente parada Ah, bueno Teleport Ah, los libros Bien Son para él Ah, nos te le transportó A la entrada Aquí tienes algunas cosas De mi colección personal Eh, gracias Jorgen, eso que vuelo No serán setas ¿Verdad? Mira Valoro tu ofrecimiento Pero no estoy del todo seguro De lo que esperas de mí Ahora mismo estás solo ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua Desde el principio ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí No te preocupes Todo irá bien Ya casi estamos en tu habitación Mi habitación Bueno, ¿mejas entrar? A ver, entra Es por aquí Eres libre de ir y venir A ver, nuestra habitación No eres mi prisionero Y lo que es más importante Yo no soy tu padre Padre supremo Hay un problema Que requiere tu atención Sif Uy, este es la La esposa de Nuestro huésped Loki De Thor Es él Aquí En nuestra casa Uy, está re caliente Porque le matamos a los hijos Qué diplomática ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien El problema es con los enanos Ha vuelto quien ya sabes Algo es algo Deja esos libros Hay que hacer otra parada Eh, sí Ok Oh, yo le quería hablar a la mina Así me puteo un poco Vale Estoy aquí ¿Y él? ¿Cómo? Oh, por ahí Padre supremo Señor A ver ¿Cinemática? No, cinemática no El chabón no te está ni prestado atención Así que, bueno ¿Qué hacemos? ¿Los cuervos o no? ¿Los cuervos o no? ¿Los cuervos? ¿Qué onda? Bueno, hijo Voy a dejarte descansar Cuando estés listo para ponerte a trabajar Y empezar a encontrar esas respuestas Ven a verme a mi estudio Bueno Escoge la ropa que quieras Para cambiarte Bueno, gracias Llega no, jefe A ver, ¿qué onda? Abrimos Uy, ¿y esta? ¿Qué onda, guacho? Esta es la hija de Thor ¿De quién? Y pará, pará Terrible machete Uy, abrió los ojos No entendí un carajo No entendí un carajo Se quedó flipando Atreus Ok, vamos con Truth Te olvidas la espada No la pude ni levantar, boludo Ah, bueno Bueno, nos quedamos En tres segundos Ya llegamos A Asgard ¿Asgard era? Ya me olvidé este nombre Sí, Asgard No me acuerdo Y ya estamos humillados Nos humillan a Pivo ¿Entrenas para ser Valkiria? ¿Tienes tiempo para hablar de ello? Iba a ir al gran salón Pero si tienes que irte a trabajar El estudio de la abuela está por esas escaleras No, bueno, no Gracias Nos vemos otro día Truth Chao, nos vemos Sí, lo entiendo Sí Ok Está hablando con el cuervo, boludo Si eres tú quien no me deja hablar No, Hagi No necesito limpiarme las orejas Limpiarme las orejas Se robó un pergamino Uy, esa espada Solo estaba mirando eso ¿Esa reliquia? La he tenido desde... Ya ni me acuerdo ¿Tienes un nombre? Ingrid ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Cógela Si tanto te gusta para ti Ah, bueno ¿De verdad? Beneficios del trabajo Gracias O sea, de verdad ¿Y dicen que yo soy el malo? Demos un paseo Ok, Peladín Peladín Putin Vamos a dar un paseo Peladín Putin Uy, creo que ya vi esa espada, bolude Está terrible A ver cómo es la vez ¿Consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? No Somos más que eso Y tengo pruebas A ver ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Eso? ¿Lo que me motiva? ¿Lo sientes, no? ¿Qué es eso? ¿Una grieta? ¿O una pluma? Sabiduría ¿Verdad? La verdad Las respuestas Saber por qué estamos aquí O cómo cambiar el destino Parar el Ragnarok Y cómo salvar A nuestros seres queridos ¿Cómo? Lo supe siendo Un dios joven Me pasé varias vidas estudiándolo Siguiendo cada pista en falso ¿Por qué dicen vidas? ¿Vidas serían años? No entiendo ¿Cuántas vidas tenés, hijo de puta? Posee la misma energía mística Hay una grieta ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo Uh, miró Miró dentro Y se quedó así ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo De lo que pone? Ya no quiere sacar Información, eh, viejo Ninguno es de los Nueve Reinos Cal... Calcinar Obsidianis Piza De la... Tierra calcinada La chispa de obsidiana Y un campo de batallas no libradas ¿Seguro? Si es una pista Sé lo que significa ¿Y qué es? Pues... Trabaja conmigo Y lo averiguaremos No tendrás que matar a nadie Ni traicionar a tu padre O... A ti mismo Vamos Has sentido lo mismo que yo Las respuestas están ahí A por ellas ¿Y qué vamos a devonar? Oh, what the fuck Se teletransporta, boludo Hijo de puta, boludo De flash No más ¿Tenimos a cada uno, boludo? Buena casa Y oye No te propases con él, ¿entendido? Qué fachero es el Mjolnir, boludo Qué facha, boludo Contamos con Thor, boludo Levantamos a los hijos Nos va a querer violar Uh, estamos en un volcán ¿Está aquí el resto de la máscara? Es donde nos dejó el Padre Supremo No, ¿tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo Ok No te entusiasmo ahora mismo Como bueno ¿A dónde vamos? Como demonios voy a saberlo El Padre Supremo cree que sabes lo que estás haciendo Así que... Me está recargando Ojo Ojo ¿Ataca solo? Ah, con la I.P. No, no, no Está brutal Ahora saco una banda con esto Thor, cuídate que... Te achuro todo Thor, ¿vos no me ayudás en un carajo? ¿Viniste de adorno? ¿Para qué viniste, boludo? ¿Dónde teníamos que ir ahora? Voy a ver Dos ¿Ahí? Ahí arriba Parece que hay un saliente que podríamos alcanzar Si... Muy lento No puedes agarrar así a la gente Bueno, ¿qué quieres que haga? La parte ¿A tu uno? ¿Vamos? ¿Vamos? Dale, dale Bueno, ahora sí hace algo el forro ¡No! ¡No! Vení con nosotros ¡Uy! ¡Los bichos de ahí arriba nos atacan con fuego! ¡Usa el arco! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Ese? ¡Mira! ¡Arriba! Sí, el chalo vi y todo ¡Para un poco, amigo! Aquí superamos todas las pruebas de Surtur ¿Crees que podrías...? No me tomes el pelo A ver si está acá el hijo de puta ¡Uuuh, para! Escucha ¡Modi era problemático, pero era mi hijo! Y la única razón por la que no te he hecho, papilla Es por ese trozo de madera Mira, está claro que ninguno de los dos puede cumplir esta misión solo Y quiero impresionar al Padre Supremo tanto como tú No tengo que gustarte, pero... Tenemos que confiar el uno en el otro Solo un poco ¿Confiar? Bueno, empezamos Vamos ¡Vamoo, en la pelea! Vamos Dale, dale, que ya lo matamos ¡Bien! ¡Perfecto! Dale, espadita, espadita Dale, espadita, espadita ¿Quieres participar por mí, encantado? ¡Si yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Je! ¡Bonito truco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espújate de este, amigo! ¡Lo dijo bonito truco! ¡Vamos! 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 ¡Esu! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, ¿eh? cuando estés listo por qué me encanta el santuario de surto no te has muerto ahí verdad que no no estaba pensando bueno ese es tu problema y de nuevo primero despachemos el tiempo y está lo anda y lo más mínimo ¡Vamos! ¡Salí! ¡Ah! ¡Viste! ¡Viste, bicho! ¡Ayudame, Thor! ¡Ay, Thor, vos pegale! Ya lo matamos, ya lo matamos ¡Ay, me he pegado mismo, amigo! ¡Maracos son una banda, boludo! Ya me preocupe un poco ¡Ah, amigo! ¡Me vendría bien! ¡Algo te ayuda! ¡Como no tenemos mucho tiempo! ¡Te ayudaré! ¡Viva! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Cargate los brazos! ¡Oh, pará, amigo! ¡Te viene con todo! ¡Yo me encargo de los chiquitos, Thor! ¡Vamos! ¡Cargate los grandes! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Mato! ¡Dale, Thor! ¡Dale, Thor! ¡Dale, Thor! ¡Cargatelo! ¡Cargatelo, Thor! ¡Bueno, le estoy haciendo todo yo, Thor! ¡Listo! ¡Dale el! ¡Listo! ¡El! ¡El! ¡El final! ¡Ugh! ¡Estás verga, boludo! ¡Ah! ¿Por qué no vais a luchar con Thor o algo? ¿Dónde salen estas cosas? ¡Vamos! 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 ¡Las mierdas! ¡Son remolito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Tiene un respawn! ¡Un respawn! ¡Un respawn de los bichos! ¡Morita, hijo de puta! ¡Y alfa! ¡Está muerto! ¡Y vos te la comes! ¡Ah! Pensé que era vida, boludo ¡Abrí, pelotudo! ¡Dale! ¡Uh! ¡Mirá! ¡Una predicción! ¿Del futuro o algo? ¡Uh! ¡Mirá! ¡Arga moda! ¡Arga moda! ¡No sé cómo se llama Tamina! ¡Pero me quedé bien! Una chica no puede visitar un santuario si quiere. Estás aquí por la canija de su turno. ¡Puede! ¿Vienes a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes lo que parece, no? Mmm... Esa es la historia de uno de los nuestros. Y puede que algún tipo de almacén. Ok. No. Esto parece más un desafío al destino. La cuestión es, ¿qué estás haciendo tú aquí? Reescribir mi historia. ¿Odin te ha dado eso? No es... Bueno... Sí, pero no es lo que... No estoy conchabado con él. Jamás le contaría algo sobre el Bosque de Hierro, si es lo que te preocupa. Y desde luego no soy su siervo. Lo dice la profecía, no yo. He de encontrar una canica. Qué pesada con la profecía, boludo. Si quieres, ¿me puedes ayudar? Vale. ¿Pero estás segura de que vas a quebrantar las normas? No hay ninguna profecía en la que salgas recogiendo canicas. Nuestro final no está escrito, ¿verdad? Ah, bueno. Tompeo. ¿Ahora volvemos al mundo de Poronga? Anda, hola. ¿Qué es esto? Una espada consciente. Ah, otra canica... ...de Surtur. Aunque no tiene alma. Sigue por ahí, en algún lugar. Una vez hablaste de cómo se marcharon los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Continuamente. Están lejos de aquí. Lejos de Odín... ...y de Thor. Pero... ...me pregunto a qué tierras han ido. Qué mares habrán cruzado. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Voy a salvar a mi padre y luego... ...los encontraré. Está empezando. Ok. ¿Qué es esto? No es Surtur, eso está claro. Mira cuánta escarcha. Es una chica, obvio. Creo que no he oído nada sobre ello. Aquí vienes, Surtur. Vaya. La realidad es en serio. Sí, hasta que... ¿No? Simplemente pararon. Ah, no, no, mira. Lo que pasa es que lucharon juntos. Los amigos. Están haciendo team. Y... Bueno, más que amigos. Buenos amigos. Buenos amigos. Sí. Creo que sí. Ah. Bueno, me... ...alegro por ellos. Pero parece que su... ...amor hizo que acabasen convertidos en una especie de criatura gigante. El Ragnarok. Y entonces... El Ragnarok es tu y Asgard. Vale. Vi lo que hay en el santuario. Ok, ok. Ha sido... ...muy... ...peculiar. Oh, ¿recuerdas la serpiente en la que pusimos esa alma? Como para olvidarme de eso. La he visto. Está haciéndose más... ...grande. Más rápido de lo normal. Sí, tenía la sensación de que pasaría eso. Ah. Hay otra, boludo. No quiero que tu... ...amigo... ...vea que se le ha escapado un gigante. Por supuesto. Pero... ...ten cuidado. Por favor. Tú también, boludo. Bueno, piola. No tenía muchas ganas de volver a con... Me cae bien la mina, pero bueno. Quiero hacer... ...lo que tengo que hacer. Ahora va a agarrar a Thor, no decir... ¿Dónde poronga te metiste, pelotudo? Que va a morir. Ah. ¿Viste? Ah, no. Tenemos que pelear, tenemos que pelear. Cuando acabé, había montañas de cadáveres... ...segados como trigo cortado. La lava corría roja con su sangre. ¿Está hablando a mí? Genial. ¿Quieres ayudarme aquí? No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas... Ah, está ahí, boludo. Y te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre. Agarralo. Ve, ¿por qué tardas tanto? Para guachín. Voy a usar el truco. Porque ya vendí los huevos llenos. Vamos. Me encanta que con la trebus también puedo recuperar vida. ¡Vamos! 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 Tienes razón. A Trug le encantaría. Desde luego estaría pasando lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! No bueno. Me tendría que haber comprado esa piedra... ...de resurrección, boludo. Me tendría que haber comprado esa piedra de resurrec... ...resurrección. La puta madre. No salgo. A pelear con la espada, boludo. ¡Mirale, pelear la espada! No me jodas a mí. ¡Pelea con la espada! ¡Pelea con la puta espada! No tengo vida, man. ¡No jodas! No tengo vida, amigo. No le puedo ir de cara. Tengo que hacer esto. así que es bastante lento el hijo de Kirito vamos dale guacho morite Kirito se murió se murió oh gracias a dios me he divertido cuando acabé había montañas de cadáveres cegados como tribos con mar la lava corría roja feliz genial quieres ayudarme aquí no sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas o te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre eh por qué tardas tanto ahora amigo este quiere que lo haga en 3 segundos el lagarto este del orto saca bastante con esta flecha saco bastante tu te creerías la cantidad de esas cosas que acabo de matar ha sido grandioso ay boludo uy tienes razón a Trude le encantaría desde luego estaría pasando lo mejor que tu vamos uy me pega no no le llega boludo ahí le llego ahí va estos son malos digo fáciles malos son todos porque me están cagando que hace boludo que hace boludo vamos la cabeza para que ahora me van a atacar todo boludo por eso no lo quiero no vale 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 vamos cerca cerca oye puta que hace explosión va voy a tomar esto y me lo voy a chingar vamos bien muerto bien es aquí este es el lugar vale vale donde está en la lava no sé está ahí está ahí ahí va no le agarró pero se hizo mierda la mano un consejo meter la mano en la lava nunca resulta agradable ah bueno está chistoso el torri bien es mejor así vale vámonos de aquí ok nos vamos visión completa no trates de engañarme otra vez eres buen chaval pero no dejas de ser un gigante y disfrutaría mucho matándote bueno lo que la grieta brilla más mira ves una de estas frases está completa podemos leerlo no puede estar ah le falta otra parte tengo una pequeña teoría creo que si encontramos lo que falta podemos usarlo para mirar ahí sin ya sabes perder un ojo o peor pero mira hacemos un buen equipo a que sí a que sí a que hacemos un buen equipo Thor no le gusta nada no le gusta nada ¿nos portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial aprendí mucho de él has aprendido algo de él? ¿de verdad? jajajajajaj vale ¿qué te enseñó al chaval? nada dime que quieres que le enseñe exacto Me preguntaba dónde estaba eso La verdad, tuve una buena idea ¿Cambiaste de opinión? No sé bien por qué estoy en Asgard Pero ahora sé que... No para espiar Debes saber que puedes confiar en mí Y si voy a ayudarte a llegar hasta el final Necesito poder confiar en ti Ok Estamos intentando obtener su confianza Coge esto y averigua el resto Si vas a quedarte, claro Vas a decirme lo que estás buscando realmente ahí Si traduces esto, te lo contaré todo Y en eso, jovencito Puedes fiarte Ok Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!